¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos en un nuevo video a través de La Voz del Ecuador. Gracias por sumarse y decir presente en este nuevo descargo periodístico contundente. Somos La Voz del Ecuador. Gracias por su compañía. Hoy hablaremos acerca de los vacunadores. Y es que hay cada cosa que uno realmente ya no sabe ni para dónde agarrar en este país de corruptos. Resulta que han dejado esta información sobre un vacunador, señores. Y este vacunador dice plata o plomo. Un vacunador de cuartas, señores. Mire las faltas ortográficas. Mire usted este tipo de vacunador. Al parecer pertenece a la banda, al GDO de las Águilas. Clan 8.5 según dice ahí. Y este es el número para que llames para que no te vacunen. Por tu seguridad. La de tu trabajo, dice. Llama antes de 24 horas. O si no, aténgase a las consecuencias. Plata o plomo. ¿Qué se cree que se habrá visto este? La novela del colombiano narcotraficante Escobar que dice algo así, plata o plomo. Que la policía dé con este tipo de vacunadores que realmente no nos dejan levantar cabeza. Todos los días somos víctimas de los vacunadores en este país. Que pertenecen al ala de las bandas delincuenciales guiadas por los carteles. La carta que les acabo de mostrar a todos ustedes y compartir es una carta dejada en un negocio al sur de Guayaquil. Donde las cosas son caldeadas todos los días. Si no pagas, te matan. Si no pagas, te revientan con bomba, molotov el local. Te incendian los locales. Esa es la violencia que estamos sumergidos en este país. Necesitamos salir adelante. Por eso, vota bien. Ya se vienen las elecciones. Y el país sigue exigiendo que no se extradite a estos delincuentes. Esa es la miseria. Esa es la sangre corrupta de este país. Gracias por su apoyo. Di presente ahora mismo y cliqué aquí donde tienes todos los datos para hacernos un depósito o una transferencia bancaria. Gracias por tu ayuda. Los necesitamos activados para nuestro periodismo. Ya regresamos con más Sin Censura. Somos La Voz del Ecuador.